...de Carranza, allí en el palo más cercano, veremos, le va a pegar Lastra, así le pega Lastra, al centro viene cerrado, el desvío... ¡Gol! ¡Con mano! ¡Gol! De gimnasia Grima de Mendoza, llegó Oga para anticipar a todos, ¿con qué le habrá metido? Ya se nos va a contar Trigini, empieza a ganar gimnasia, ¿quién a más? En seis minutos, seleccionan los mendocinos, gimnasia Grima de Mendoza, está ganando Villa Dálmine, para un tanto contra cero. Bueno, ya tenemos una polémica en el inicio del juego, todos los jugadores de Dálmine, incluido el arquero Klenicki, que aún no se despega de Beligoy, protestan una mano en el gol de gimnasia. El tiro libre del Astro. ¡Gol!